hola un abrazo para todos aquí estoy el fiscal de la información cómo están ustedes hueso duro de rober algunos dirán ya ya no más cuentos con eso café bueno yo no me voy a rendir no yo no voy a rendir yo no voy a esperar que este barco segunda porque no está hundido naufragando por ahí está pisando aguas tormentosas está por un océano muy peligroso pero no se ha hundido el barco no está hundiéndose todavía y esperamos que no se hunda esta mañana cuando grabé el vídeo que grabé en aquí en la casa en el cuarto en un rincón de mi cuarto de mi deportivo cali yo les hablaba a ustedes de situaciones en las que al final en el vídeo yo terminé diciendo algo más tiene que pasar en el deportivo cali que de pronto no lo hayan analizado he averiguado y el tema de del psicólogo lo manejan el tema de la espiritualidad lo manejan el tema de las malas energías se ha tenido presente pero el presidente del deportivo cali área júnior hace un tiempo lo entrevistó amigo sabiola y de esas preguntas en las que yo digo pueda que sea una pregunta el colmo para hacerla para cuestionar pero para mí tenía validez porque y si no el partido entre colombia y perú cuántas veces colombia y perú que jugaban y todo y tenían que ir de aquí y jugaban un partido aparte chamanes del perú y los llamados comillas brujos de colombia de que las hay las hay las brujas dicen yo creo mucho en dios yo no creo en esas cosas pues o sea me cuesta creer aunque la capacidad del ser humano sea tan mala de que alguien quiera ver a otro arrastrarse y en este caso ir a la veje que no les salgan los resultados que lleguen otros técnicos y lleguen técnicos y fracasen que los jugadores lleguen con un performance como se dice importante y no funcionan me voy a referir a mi deportivo cali porque hombre yo creo que lo que tocó esta mañana en radio reloj el noticiero más importante en la primerísima nuestro director luis eduardo reyes que es hincha del deportivo cali pero hincha hincha del deportivo cali y luis eduardo dijo hombre café pues esto está muy raro esto está muy muy extraño ya es que son muchas cosas al mismo tiempo los jugadores hay jugadas extrañas que también algunas personas me dijeron pero y qué tal que sean las apuestas hombre yo yo no puedo dudar de eso en el deportivo cali pero señores ustedes no lo vivieron los que son hinchas de la américa con una maldición que vivió la américa la famosa maldición de galabato no duraron 50 años sin poder ser campeones y por primera vez lo fueron en 1979 lo fueron o no lo fueron creo que medellín hubo un caso especial con algo del medellín que no podía ser campeón lograron dar donde fuera y el equipo volvió a las buenas energías y logró ser campeón señores y si involucramos a un pastor hincha del cali pastor es un hincha del cali a un pasto a un cura o sacerdote hincha del deportivo cali hay sacerdote hinchas del cali metemos a eso a un psicólogo a una persona además hombre y qué tal si hacemos algo una limpieza no los que saben orando 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 con con la oración en la manera como lo hacen los católicos y en la manera como lo hacemos en los cristianos orar orar todo el tiempo en el vestuario del cali en el estadio del cali en la sede panse y en la sede la basquetsco ya que humberto varias juniors dijo que esas cosas hasta la habían pensado porque es que yo te digo una cosa esto es mucha incertidumbre para uno como hincha y ya le voy a pasar ese pedazo que tocamos pasémoslo así se vivió ese momento que lo tocamos al aire y que mucha gente en redes sociales dijo que podría ser cierto ya yo voy a decir algo con mucho respeto pero es que nada le sirve al cali no nada traen los jugadores y no pasa nada fíjese llegó estuvo se fue se fue el técnico que estuvo en el medellín el alfredo alfredito de la fe usted decía sí sí después llegó dudamel quedó campeón después de quedar campeón el cali resulta que en el segundo periodo a dudamel le fue como perro en misa quedó último después llegó mayor sí mayor le fue como perro en misa sí después que llegó checho le fue como perro en misa no perdió después llegó pinto 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 le fue como perro en misa después llegó de la pava de la pava aunque barranca herrera barranca herrera quedó asumiendo como dos partidos también o barranca siempre le ha ido igual sí pero 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 en ese partido lo ganó contra el pereira bueno después llegó sí después llegó de la pava de la pava sí fue mala de la pava después de estos ocho cinco partidos técnicos buenos es que no podemos desconocer que son técnicos que son técnicos buenos es verdad es que han sido por ejemplo pinto de la pava han sido técnicos campeones después de de la pava llegó quien no herrera el cocho patiño patiño cinco partidos sí hizo todo el esfuerzo todo el esfuerzo entonces la y ahora y ahora llegó hernán torres quien desconoce las habilidades y la experiencia de hernán torres sí uno no puede desconocer eso es uno de los mejores técnicos que tiene colombia sí y por eso se trajo para el deportivo cali ya pero pero fíjense que en el campo de juego los jugadores no rinden por dios no rinden yo no sé si es que están muy viejos pero usted póngalo a jugar con el pasto y esos muchachos le corren todo todo el campo póngalo a jugar con 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 patriotas cualquiera de los que se consideran pequeños en colombia y pasean al deportivo cali con patriotas con bueno con el chico chico lo que el chico lo pasea fuerte entonces si eso sucede con estos equipos con pasto le imagina usted cuando le toque jugar con millonarios otra vez con junior con el nacional por dios yo no sé pero pero yo creo que ya el deportivo cali necesita es un exorcismo por dios yo pienso que psicología yo pienso que hay algo detrás de todo eso porque es que nada es el deportivo cali yo he pensado el esfuerzo que hacen los directivos que está haciendo los técnicos eso no se puede desconocer los técnicos no son malos son buenos ya mire que américa lo vivió así como usted lo está contando de jugadores se hizo ese ese recogido de jugadores que estaban libres pero que rendían en otros equipos sí ya y aquí en el cali no rinden con todo respeto yo pienso que el cali necesita un exorcismo por dios como directo sí sí yo pienso lo mismo yo sí estoy de acuerdo algo tiene que estar pasando en el cali vea le dardo qué tal es esta pero usted que le han preguntado como dice café porque hay sapos enterrados allá en el estadio alguna cosa enterrada en el estadio sapos enterrados pero pueden existir maldiciones no sé no sé no sé no sé o sea es algo alguna cosa escudriñar se tiene que este pero algo está pasando algo está pasando porque es que nada le da resultado al cali eso es una tristeza por dios mire le voy a contar algo el hincha del deportivo cali sí que hace el esfuerzo por ir al estadio que no es fácil no es uno que va al estadio no es fácil ir al estadio del cali es disponer de todo casi toda una tarde y media noche correcto para para ir al estadio para que pierda el equipo si la motivación más grande de un hincha es ver al equipo ganar todos guardaban la esperanza que el cali le iba a ganar al paz claro y nos pasearon no será que están anímicamente decaídos porque nada le sale están reventado porque nada le sale sale exacto y lo que pasa es que uno una vez se ve en esos partidos de barrio de potrero gente que le mete más la ficha que hasta los mismos jugadores no escuché pero no le sale nada estos jugadores rendían en otros equipos la pregunta es los trajeron al cali se pensó por parte de la hinchada que el cali iba a mejorar porque traían a reina porque traían a todos que porque regresaba montero por todo eso pero no le rinde no le rinde algo está pasando luis abardo usted estaría de acuerdo en que hay que cómo haría usted el exorcismo como como no usted no es decir cómo sugeriría usted que se haga algo o qué es lo que usted cree que haya en torno del cali no yo no creo nada yo eso es un pensamiento ante la situación que vive el deportivo cali pero los exorcistas son especialistas son sacerdotes llevarlos al estadio dice usted llevarlos al estadio meterlos al vestuario no yo no sé hasta el bus que saben no me no me arrincone señor café porque no porque usted la dejó ahí pero usted tocó el punto que muchos hinchas tocan luis abardo pero le quedan callados usted tocó el punto si no le rinden los técnicos cuántos técnicos quieren más es que ya están pidiendo la cabeza de hernán torres cuando decían que le era la salvación del deportivo pero es que unas veces y otras veces no al equipo se le ha visto jugando bien en algunas oportunidades pero ha sido malas veces malas para mí la culpa hasta allá para mí la culpa es del fútbol colombiano es muy irregular tampoco tampoco manolo porque si no así estuvieran todos los equipos pero esto está ocurriendo en este momento es con el deportivo nacional alguien le metió un hechizo al deportivo cali alguien le echó una maldición al cali yo 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 lo digo me cuesta trabajo yo no puedo aceptar por los por las condiciones en que yo pienso del tema y demás pero yo le voy a decir una cosa a ustedes y se las quiero decir en estos momentos hay que buscarle por algún lado esa situación porque porque es que muy extraño o sea yo me puse a pensar en lo de Juan Manuel Valencia un hombre que va frontal tiene una pelota para hacer un pase profundo y de un momento a otro voltea hacia un lado y dispara la pelota la tira hacia otro lado cuando la portería está de frente y voy a decir cosas Andrade jugada clara de gol le va a pegar como le pegaban otros equipos y la tira al otro lado muchas veces Freddy Montero en una jugada de reina insólita la jugada de Jonathan Marulanda me cuesta trabajo pensar de que yo de que de que Andrade le mete le filtra una pelota de taquito lo deja de gol y ese hombre barco y ni siquiera al palo nada no a un lado a un lado pero también pasaba en la época de la pava también pasaba en la época de Dudamel en la época de la pava una pelota increíble de este que salió campeón del lateral derecho que salió campeón con 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 Bucaramanga una pelota increíble a todo va va bajando y el horizontal contra juniors no entró no entró jugadas insólitas bueno pregunto ustedes qué piensan ahí los dejo porque quería que ustedes hablaran del tema conversen del tema pero es que yo no puedo creer a ver yo pienso y estoy pensando que cuando va a ser que mi deportivo cali va a despegar porque yo no creo que el cali vaya a perder quedan 13 partidos yo no creo que el cali vaya a perder los 13 partidos yo no creo que el cali vaya a perder 13 partidos y bien el deporte es tolima yo lo que quiero es que hacer algo porque yo digo será que este sábado empezamos la ruta con el deportivo cali frente al tolima será que quién va a pagar los platos rotos frente al cali el tolima o el once caldas o el tolima nos va a meter tres que es lo que uno se imagina si el cali se queda quieto y más con la con el fútbol con el nivel con con los jugadores que utiliza el deporte es tolima a uno le da miedo realmente uno dice nos van a pasar por encima nos van a meter tres o cuatro o después el once caldas uno dice bueno y entonces maestro o vamos a despegar contra ellos no sé porque yo ya no lo digo con tanta seguridad producto de lo que se me han venido un poco de cosas a la cabeza si no pienso que sean directivos a la interna pues yo no puedo creer que todo sea que los tienen convencidos para ir a la vez porque es que no puedo creer que todo lo que vaya a ser positivo el cali lo deseche por simplemente irse a la vez porque por lo menos hace un golpe es que hay momentos en los que uno dice quiere rematar es insólito yo no sé qué piensan ustedes yo no no voy a decir que por eso ojo el deportivo cali está como está pero si existió una maldición y esto para los que burlan mucho de mí que son la mayoría americanos si a ustedes dicen porque ustedes no habían nacido pues yo tampoco a mí me dijeron que todos esos años que duró américa sin ser campeón fue por una maldición y que se le presentaban esta serie de cosas jugadas insólitas se caía el jugador se lesionaban los palos la pelota iba a entrar y de pronto un viento la sacaba alguna cosa rara pasaba pregúntenle a los que vivieron esa época si todavía están vivos y américa para poder ser campeón no sé qué hizo pero que descubrieron que había sido no sé si un sapo enterrado que enlace no sé no sé no sé no sé cómo hay tanta gente con energías terribles y demás un abrazo para todos qué opinan qué piensan yo esto lo hago con mucha seriedad pero hoy quería esto y esto le pregunté a los amigos de la primerísima que pensaban ellos porque ellos manejan el mismo tema son nichas del cali